Hoy vamos a jugar a un caída ¿Sabéis lo que es un caída? ¿No? Es un caída muerto Que te caes por cualquier cosa Duras palabras, pero sí En este caso son bolitas de nieve Vale, vamos a investigar un poquito el mapa, ¿vale? Porque todos sabemos que esto es muchacho, ¿vale? Mira, mira, mira Son 1, 2, 3, 4, 5, 5 plantas Te puedes morir en 5 plantas también Esto es falso, esto es lo más falso de toda mi vida Falso, pero un falso Aquí está el spawn de cerdos Luego aquí hay puertas que no van a ningún sitio Interesante Duras Bastante duras palabras Luego aquí hay librerías que no pintan para nada Aquí tampoco Aquí se ve Justamente Lo que significan los libros Quemarlos Aquí mataban Aquí fue Aquí está Francisco Francisco murió a los Bueno, vamos a tirar Este es José José Ahí está encerrado No puede abrir Aunque sea una puerta de esto Vamos a seguir Aquí está el mayor Matador de todos Es muy pro, ¿vale? Hay que decirlo todo Este es muy pro Este no Porque No puede salir Aunque se pueda meter por aquí No puede salir, ¿vale? Aquí tampoco Este es muy Este es muy luz Tiene dos puertas Por si acaso Por si Bueno, tres Mejor dicho Como es el mejor escapador de todos Porque Porque sí Pues entonces Tiene Una excavatoria por ahí Y ya tiene tres puertas Donde poder salir, ¿vale? Luego aquí está El que maneja la cárcel, ¿vale? Está su cárcel Muy hecho Todo esto para Mientras que Estamos esperando Aquí Aquí está el rey del mambo Se llama Peces Pecesis Pecesuzca Pazosco Aquí tú puedes ir Y te ahogas En cinco segundos ¿Vale? Tú vas por aquí No sabes ni dónde vas Ya te has perdido Ya me quiero salir Me estoy agobiando ya De tanto agua Y bueno Eso Eso es todo De aquí Luego Después de esto Tenemos el El portal No funcionador Es un portal Un poco difícil Pero bueno Aquí tenemos al tío Madagnoob De todos Que Vamos El mundo Lo cogió de De Redstone Porque vamos Madagnoob Esto no puede ver aquí Y Casi muere Porque como tiene Tanto TNT No sé por qué Había puesto tanto TNT Al lado Del portal Y al lado De todas esas cosas Pero bueno Allá es El chavalito este No sabe Luego esto es Un sitio Donde Intentó salir De la cueva Pero no pudo Y lo pensó Que podía salir Con Subiendo Con Con bloques Luego aquí está El final Del mundo Esto es el mundo Y luego aquí Esta el final ¿Vale? Si hay bajamientos Así tan Pluscos También Aquí está El final Delén Aquí tú puedes Montarte En esto Y irte Aquí han cerrado La puerta Para que no Obviamente Es una explicación No vamos Aquí Porque el Minecraft Es tan real Que Si no pones un pilar Se cae todo ¿Vale? Luego aquí tenemos A la casa De la bruja Que parece que Se ha roto un poco La casita Y se ha tenido Que ir Vale Por fin Vamos a jugar Bien Vamos Ya estaba cansado De comentar Vale A ver Mira Si esta La ganamos Gente Si esta La ganamos Pues esta La ganamos Duras palabras También Muy duras De Pero que me estas contando Tío Mira Mira Que yo Cinco Vamos Bien 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 Vamos Vamos Este tío Es el más manco Del mundo entero Este tío Este el matamos A este tío Lo matamos Vamos 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 Como se salga Que le voy a matar Fue a coger el vídeo Y decir Tu te vas a ir A la mierda La mierda La mierda La mierda Venga Por favor Venga Venga Que te vamos A ver Ojo 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 de ojo Porque Un ojo Es un ojo Y el ojo Es el ojo Un ojo Es un ojo Y el ojo Es el ojo Y el ojo Es el ojo Es el ojo Mira Voy a hacer un corte Y ahora volvemos Gente Vale gente No me lo puedo creer No podía darle a grabar Y me han tirado De dos bloques Soy el mejor Si Me han tirado De los dos bloques No he podido Estar grabando Y entonces Me han tirado Me han tirado Me han tirado Y ya está No pasa nada Son dos bloques De nada Vamos O sea Esto se tira así Y este tío Muertísimo ¿Vale? Mira que lo matamos Lo matamos así No hay nadie Obviamente Porque Porque si ¿No? ¿Quién va a haber aquí? Ojo Pero tío Espero que haya más vida ¿Eh? Que bueno tío ¿Te puedo romper? Ojalá que te pudiese Te pudiese Empujar Y tirar Y tirarte ¿Sabes? Ojalá Ojalá Sí Ojalá Mira Hacen tímito La gente Tío Que asco Era este tío Que no sé Ni lo que es Una ballena Tío No Un macaco Un macaco Tío Que asco Era este Macaco Este Y este Dice que Mira Mira Que va Con una skin Super fea La mía Es bonita Era Siempre me miren Vamos a comprobar Ahora Si los murciélagos Huaran Sí Aguantan al fuego Vale ¿Quién queda? El más campero El más campero Del mundo entero ¿O no? ¿Dónde está? Ah Ah Vale Que estos son Los más tontos Y han hecho team Y se han dado cuenta Que son Vale Ok ¿Sabes? Perfecto Venga Vamos a jugar Vamos gente Vamos No voy a Ni a Parar el vídeo Vamos Me han tirado Me han matado Me han matado el tirón Y no No me gusta tío No me gusta porque Me siento Mal Ser tan manco Y perder tanto tiempo Te lo juro Como se vaya el tío Es que le voy a reventar La Cabeza Cabeza Vale Vamos para acá Este tío Le tiro Le tiro Le tiro No gente Ah Que me caigo Este 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 Que parece muy pro tío Mira que rabia me da este tío Vale El truco Vale De todo esto Es Tirar así Sin más Vale Irse así Entonces Lo que hace Es Que Te Puedas Ir del tirón Del tirón Del tirón Del tirón Y del tirón Del tirón Vale Ok Ok Y ahora Tener room Vale Algún suscriptor Me dijo Que lo había hecho O sea que Habrá vídeo De tener room Que ese sí que me mola Que es así Y eso sí Vale No estoy matando a nadie Aunque Parece que sí ¿Por qué? Porque sí Casi me caigo Gente Vale Vale Lo podemos Lo podemos 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 aguantar aquí muchísimo tiempo Aquí no me baja Ni Dios De aquí no me baja nadie Pues ok Activa la vida Es que paso El morir Va tío Pero tío Mira Sabéis que gente Adiós